DRAGON BALL LEXUS Pudokai, Zatakai Hermano, qué poser, WTF ¿Cómo cambió el personaje? Se lo cocha, me da risa ¿Le puedo dar listo? ¿No puedo seleccionar un personaje? Si se puede, yo estoy seleccionando Chat, ¿cuál está roto? Pues Goku, ¿no? Yo voy con Goku Nadie lo puede agarrar No, ya lo agarró la Kino Goku Resurrección F Agárrate otro Kino Mira, Akino, te ayudo Agárrate, vete al personaje Ya, voy a ser Picoro, ¿es ese, no? No, Gohan Agárrate a Vegeta No, yo soy Gohan, yo soy Gohan Yo me agarro a Vegeta Ya, yo soy Picoro al pincho ¿Quién es Vegeta? Mira, GTS, GTS, Zorin GTS, ¿se parece a ti? Picoro, Piccolo, algo así era Nadie fue Goku, huevón, yo quiero ser Goku No, ya no te da tiempo, vámonos A la verga A la verga, lo cambió un segundo ¿Qué le pasa? El real listo No, ¿por qué soy morado? No, ¿por qué somos tres? ¿Tres? Somos tres contra uno Hermano, me voy Me está arrastrando ¿Puedes volar? Oye, qué piola está Con cuadrado Bueno, no sé con qué están ustedes, yo soy Comando ¿Con cuadrado? E para fijar objetivo R para transformarte Uy, la Q Esto no es transformarte C para cagar Ah no, para cargar ki Pero carga Goku, haz algo pendejito Es que estoy jugando con teclado chat, no con mi mando Claro, pero los controles que me está dando el chat no funcionan, eh A mí tampoco Pegas con click, pegas con click Pero cuando hay alguien supongo, ¿no? Porque no pasa nada Claro Pegas con click pero lo tienes que apuntar ¡Mierda! ¿Dónde está el mapa? ¿Es el mapa de GTA o por qué tan largo? No veo a nadie, me metí en un server diferente a todos Pero ¿Dónde está? No veo a nadie ¿Pendejos son sordos o qué vergas? Yo no, yo estoy volando nada más No estoy haciendo nada, la verdad Hermano, no se escucha nada Fíjalo, presiona la rueda del... Ah, la rueda del ratón Natalán, si estás porque en el tap sales Sí, pero no los veo Oye, deja jugar, mira, estoy aprendiendo a jugar A ver Natalán, te voy a intentar buscar ¿Qué ves? Es que estoy solo aquí, estoy viendo islas y edificios Ok, ve a las islas, ve a las islas ¡Wow! Si presionas Q, sale de donde están Ya lo vi Natalán, ya lo vi, ya lo vi Natalán, voy a ser ti, voy a ser ti Hermano, ¿no puedo ir más rápido? Carga aquí Pero es que no me funciona esta iglesia, me dicen chat ¿F? Con F me cubro, supongo G, R... Ah, con R recargas y transformas y así Con la Z ¡Ah! Ya has ganado, cobarde Ah, ya Pero espérate, si yo nunca he jugado ¡Ya! Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi Ya ve, ya ve, ya ve, ya ve ¡Ah! Vele, vele, vele Vele, vele, vele Es así ¿Cuál es B, cuál es B, cuál es B Cuál es B, cuál es B, cuál es B, el teclado, bebé? Ah, ya entendí No, no, no sé Yo... Cucoo, qué es, cucoo, qué es, cucoo Qué estoy haciendo No, no sé qué estás haciendo Puta, es que... Espérate Voy a conectar mi mano ¿Cómo pedo? No pego nada Pero yo estoy jugando con teclados Pero es que cuando te... ¿Eso qué es? ¿Qué presionó por hacer el volando? ¿Qué te sale ahí? A mí no me salen los controles, por eso pregunto. A mí tampoco, pero cuando de la nada me sale el R, no sé qué pasa qué es. ¡A la mierda! Lo hizo... ¿Cómo que no me lo escuchó? Creo que fue el que más bien tenía. Igual denle remancha porque no estaba Natalán. No pasa nada, déjame la cuenta. A lo mejor y hay que jugar con mando, puede ser. A ver, conecten los mandos, pues picaré en los botones. Es que mi mando... Es que no sé jugar... El partido comentará en dos segundos. No sé jugar con teclado, la verdad. ¡Ah, mira! Lo detectó al toque. Espera, espera, espera. ¡Puta madre! Me está chicharrando, no sé qué pasa. Oye, se juega muy bien, ¿no? Está piola. ¿Por qué vas a tan lento? Hola. Si llegaste a esta parte del video es porque probablemente te está gustando. Así que te recomiendo que te suscribas al canal. Y ya que estás por ahí abajo, déjate un like. Parece algo muy obvio, pero es algo que mucha gente no hace. Y es una muy buena forma de apoyar al canal. Y ahora sí te dejo de molestar. No le puedo hacer daño cuando está haciendo su ataque, WTF. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú, papá? Te fuiste de mi casa, te moriste. ¡Ey, ey, ey! ¿Esto es lo que quieres? ¿Quieres que mi mamá... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué carajo, amigo! ¡Si lo pierde el golpe! ¡Si lo pierde el golpe! ¡Si lo pierde el golpe! ¡Ah! 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 ¡Hijo de perra! ¡Ella me dio estudios! ¡Y tú solo querías tener... ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Si mi puta PC está toda extraña! No importa tu PC, ¿quieres la espada? Jame, 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 golpes de meteoro. Hermano, estoy peleando con mi papá, literal. Es que no he peleado con mi papá, literalmente. ¿Y cómo haces el jame, jame, jame? A la mierda. Atrás, pendejo. Eres muy malo. Porque sí, mierda. ¿Qué carajo está pasando? ¿Qué carajo está pasando? Me tienes harto. No me gusta el agua. Ya salí, ya salí. Ya sé que no te gusta bañarte. Pelotudo. De donde vengo no cae agua. ¿Y qué? Sí, se ve. Es que no sé. ¡Oh, puta! Ya entendí. Y así recargas. Ya entendí, ya voy a entendiendo cómo funciona. ¡Más ahí, seguíte! ¡Oh, shit! Ok. Vale, aquí no, te sientan. Te voy a enseñar a transformarte. Ah, mira, sí te lanzo esto, ¿no? ¡Oh, no! Mira, espérate. Te voy a enseñar a transformarte. ¿Tienes el mando? ¿Tienes el mando? Sí, sí, sí. Vale. Chicos, me tengo que ir. Me voy a matar. Con mando no te puedes transformarte. No te vayas, cobarde. Tienes que presionarle a la hecha. Te vas, te voy a alcanzar. ¡Ya te he cansado, le vas a Zorin, dime! ¡W1, W1, 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 W1! Te vas a salir tus transformaciones con la H. Y con la G. O sea, con el mouse. ¡Cómo me levanto! Con la G te transformas. Te dio oportunidad, tío Tom. ¿Y eso es más poder o qué? Sí, eso ataca más. Pues con L2 al caer así. Lamento. Ajá. Te dio oportunidad de ir, este candejo. Con L1, detectas aquí. Ni que fuera tu papá para irme. Para dónde están. Ajá. Vale. Con R3. Hermano, me estaba sacando. Señalas al personaje. Ajá. Y corres, ¿no? Me estaba sacando. Me va a ganar. Con L3. Me va a ganar. Manteniéndolo presionado para adelante. Vuelas. ¡Dale, pendejo! ¡Ah, qué voz! Ya, ahora con la tecla cargada. Hermano, me está ganando. ¡Dale, pendejo! Ahora presiona el triángulo. ¡Ah! ¡Qué piola! Sí, 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 sí. Ahí entendí. Ya, qué piola. Y acá hay que spamear. ¡No! ¡Dale, pendejo! Ya, y ahora ahí en la izquierda abajo tienes todos los poderes. ¡Dale, pendejo! Yo le voy a dar peor así bien. ¡Dale, pendejo! ¿Con mouse? O sea, con el teclado. Con el teclado que hago. ¡Eres una rata! ¡Carga! ¡Eres una rata! ¡Ay, con los números! ¡Es una difícil ganar! ¡Ay, es verdad! ¡What the fuck! Pero eso no está en mando. No, porque son muy pocos. ¡Natarán, es una rata! Es que no está hecho para mando esto, en realidad, pero... ¡Ah, qué piola! Ok, entiendo, entiendo. O sea, de la tarantico, pero... ¿Por qué no me deja a huir? ¡Transformate en la más fuerte! ¡Transformate en la transformación más fuerte! ¡Dios! ¿Cuál es la 2? ¡Y pelea conmigo! ¡Es la blue! ¡No, tengo un toque, hermano! ¡Voy a morir! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ya la vi, ya la vi! ¡Transformate! ¡Ahí, ahí! ¡Este, ¿no? ¡Vamos! ¡A su madre! Ok, 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 ya sé jugar, creo. ¡Eso, bien! Están dentro del lado. Escucha, con X se esquiva rápido. Ok. ¡Me va a matar! ¡Deberé matarlo yo primero! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Era la taranta por atrás! ¡Aye, pero no tienes vida, ¿no? ¡Sí, ya me morí! ¡No, no! ¡A la colchón le digo! ¡A la colchón le digo! ¡A la colchón le digo! ¡No hace falta tener vida! ¡Le voy a matarlo, Nathalán! ¡Vale! ¡Es más, bajaré el nivel! ¡Dejen de huir esos cabrón! ¡Ay, que es que hace, what the fuck! ¡Nathalán, estoy pegando con los locos! ¡A tu madre! ¡Dale, Nathalán, fofusearlo! ¡Si no, no vas a poder ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo dicen los poderes? ¡Racinggan! ¡Te la pasaste rateando con tus poderes! ¡Ahora ratearlos con ellos también! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡La Tala, no! ¡Racinggan! ¡Ele vengo! ¡Eno, no lo estás haciendo, no, güey! Oye, locochón, está un toque, ¿eh? ¡Sí, está muy cerca de morir, la verdad! ¡Es cierto! ¡Ve largo! ¡Con eso ya se muere, locochón! ¡Te voy! ¡No te vas a curar, locochón! ¡No sé cómo te puedes curar, de hecho, pero bueno! ¡Haciendo a tu destino, locochón! ¡Vame, Matarán! ¡Nathalán, mejor, locochón! ¡Te va a salir del mapa! ¡Se salió del mapa! ¡Que yo soy la bestia! ¡Nathalán, pero qué haces! ¡No le puedo dar, porque si gana... O sea, yo soy un toque también, güey. ¡Y locochón, aquí está Tim! ¡Está bien, Natalán, hagamos Tim! ¡No tienes de otra, locochón! ¡Vamos a morir! ¡Hagámoslo! ¡Arre! ¿Por qué habló como Piccolo? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Eso! ¡No! ¡Se murió! ¡Por fin! ¡Nathalán! ¡Me mató! ¡Haz la rata como me hiciste a mí! ¡La rata, la rata, dale! ¡Esa es la mierda! ¡Dale, Natalán, mátalo! ¡Mátalo! ¡Oye, pero te esquivé, WTF! ¡No, papá! ¡Transfórmate, transformate! ¡Venga, transformate! ¿Cómo lo hago? ¡Con H y G! ¿No te he marcado, creo, no? ¿O sí? ¡Ah, no te estaba marcado! ¡Claro! ¡Presiónala! ¡Corre! ¡No! ¿Te murió? ¿Qué? ¿Qué me pasa? ¡Oh, por Dios! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Se está transformando! ¡Hala mierda! ¡Creíste que tenías la oportunidad, pendejo! ¡Esplotó! ¡Corre! ¡Esta es mi nueva forma! ¡Y ni siquiera es la final! ¡Es súper racista! ¡Hala mierda! ¡Tema, no lo va a matar! ¡Me mató! ¡No! Es que, canónicamente, Vegeta nunca es buena. Está bien, está bien, muy buena. Oye, está muy peor a los controles, ¿verdad? O sea, una vez que lo entiendes... ¡Gan aquí, lo va a tapar! ¡Lobi, lobby, lobby! ¡Para que llegue a otro personaje! Ahí, en el momento en donde escogemos personaje, salen los controles para que vean ustedes. Está mejor con Mando, la verdad, ¿eh? Sí, está mucho mejor con Mando. Chats, con quien quieren que vaya, ustedes digan. Llega en Prey, ¿sabes? Picro, Picro, Daimakú, Picro, Daimakú. Son skins, ¿no? Todos... ¡Uy, voy a Krillin para explotar, así! ¡Gohan Adolescente, God! ¡Gohan Adolescente, God! El Prime, el Prime, nadie le ha ganado. ¡Qué buen juego, ¿no? Pues sí, o sea, literalmente están esperando la demanda, loco. Porque está muy bueno esto, ¿eh? Chats, el Gohan Adolescente es el Prime de Dragon Ball. ¿Cuál Gogeta? ¿Cuál Gogeta? Bueno, bueno, qué pregunta estúpida, ¿no? ¿Qué otra persona que me llevo, o qué? Solo... ¿Qué quieras, la verdad? Ah, por cierto, el tutorial está God, pero demora un huevo y les va a aburrir, pero está en latino. ¿En latino? O sea, está Mario Castañeda ahí diciendo, hola, soy Goku. De hecho, sí. El día de hoy. Sin paga, ¿eh? Así que, que ni se entere. Ya lo van a tumbar, ¿eh? No dura mucho. Lo van a eliminar este juego, ¿eh? Sí, es posible. Bueno, quién sabe, hay muchos que no eliminan. No jodan, eligió a Krillin. ¿Por qué? No. ¿Y los controles con el mando, cómo son o qué? Pero, o sea, el juego también depende del personaje, es más débil. Ay, que no... Sí, obvio. ¿Quién sabe? ¿Qué mierda? ¿Y por qué hacen eso? No, no tanto, son skins. Son skins, total. ¿Pero por qué harían eso, WTF? Para hacer canon. Pero nadie va a escoger Krillin, entonces, si lo ponen a su nivel, ¿no? Está raro. ¿No tiene transformaciones? ¿Por qué no tiene pelo eso? Yo, ¿cómo se juega con el mando? Porque es que no entiendo. Ya, des... Bueno, te voy a enseñarte. ¡Oh, mira, ahí está, Krillin! Toma selección a Zarin, ahí está. Oye, ¿no me puedo mover? ¡Qué ataque de mierda que hace Krillin! ¿Ese es ataque más fuerte que ha habido? ¡Sí! ¡Ven aquí, deja de huir, Krillin! ¡Ahí te voy, ahí te voy! ¡Ahí ven, ahí ven, vente, vente bien! ¡Ahí te voy, Krillin, ahí te voy, Krillin! ¡No, qué juego de mierda! Vale, voy a cortarte el clavo. ¡Oh! ¿Cómo recargo? Ok. El mano está muy confuso. ¿Qué estoy haciendo? ¡Te está transformando! ¡Oh, por Dios! ¡Oh! Pero, ¿cómo me transformo? ¡No puedo moverme! ¡Alejense de vergoneta! ¡A poco así, a poco así! ¡Este tipo es una bomba! ¡Soy muy débil, Zarin! ¡No me haces tú! ¡¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¡Pues soy Zile, pendejo! ¿Qué quieres? ¡Los del gas! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Qué hago! ¡Quítame esto! ¡Te ayudo! ¡Oh, K! ¡Gracias! ¡Recarga Zilin! ¡Recarga Zilin! ¡O cómo Kai! ¡No sé cómo recargar eso! ¿Zilin? ¿Kai? ¿Cómo era? ¿Kai? Sí, pero no sé cómo recargar. Así, mira. Así, así. Espera, estoy sintiendo cómo recargar. ¡No es harta, bebé! ¿Cómo recargar? ¡Tú me abrías! ¡Venga, a pelear! ¡Que estoy testeando, pelotudo! ¡Te estoy diciendo! ¡A poco así, a poco así! ¡Maldita rata! ¡Papá! ¿A dónde se fue el Kuchul? Estoy aprendiendo a jugar ahí también. ¡Poco así! ¡Qué te cubre! ¡Qué te cubre! ¡Qué te cubre! ¡Me cubro! ¡Cubrirte, niño! ¡Estúpido! ¡Revienta, mando, imbécil! ¡No! ¡Me mató, me mató! ¿Ya te mató? ¿Qué te voy a matar? ¿Qué te voy a matar? ¡Hermano, me destransformé! ¡Ay, imbécil, ya supe! ¿A poco así? ¡Ahora cagaste! ¡¿Qué tecla es esa, locochón? ¡Pelera! ¡Es que no sé qué tecla es, mamá! ¡Maldito! ¡No, mames! ¡Se me cagaron toditos! ¡Muy momento, uy momento! ¡No, güey! ¡Es que el Kuchul como es tramposo, Chad! ¡Qué puta madre! ¡El Kuchul como es tramposo! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Oye, ya no puedo disparar! ¡Ya no puedo! ¡Pare! ¡¿Qué tecla es esa?! ¡Uy, mira! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué?! ¡Ganó el Kuchul! ¡¿What?! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¡Le follo! ¡El tiempo, el tiempo! ¡Y ponieron tiempo! ¡Le follo! ¡Como éramos los protas, pues ya! ¡Ah! ¡Destruyó el mundo, dice! Bueno, no explotó. ¡Mal servicio! 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 Lo hacemos para divertirnos, no es una competencia. ¡Oye, ya no escogí a nadie, yo! Para mí eso es una competencia, yo siempre juego como competencia, hermano. Yo no me dejo de nadie. ¡Qué bueno que lo dices! No, pero yo no quiero operar contigo, pues, o sea. Oigan, si me escogís, ¿se me escoge alguien al azar? Obvio, random. ¿Por qué me dices random, grosero? ¡Ah! ¡Qué te va! ¡Personaje random, mierda! ¡Personaje número uno! Yo nunca vi Dragon Ball porque mi mamá no me dejaba verlo. Mi mamá tampoco me dejaba ver Pokémon ni Yu-Gi-Oh! Es que es muy satánico todo eso, ¿no? Sí, de hecho, sí. ¿Por qué no tienes tele? Pues es que sí, ni a tele, pero podía ver, pues, el canal cristiano, las enseñanzas de la Biblia, las películas de, 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 ah, sí, de los hermanos. Ah, pues bien, ¿eh? Oye, ¿no puedes cambiar de planeta también? No, eso no. El mapa dice eso, ¿no? ¡Ah, la madre! Mira, salí de la chamba para pelear. ¡Oh, soy Goku joven! Tengo un montón de Super Saiyans. ¡Oh, Ranch! Hermano, me quedé calmo. ¡El rayito de este huevón! ¡Hola! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Sori, no lo hagas! ¡Sori, no lo hagas! Espérame. Espérame, no voy a hacerlo. Está bien, está bien. ¡A la mierda! Está God este, ¿eh? ¡Te dije que no iba a hacerlo! ¡Te lo dije! ¡Ah, Goku! Cuando veo este huevón. ¡No puedo mover mi chorrito de pipí! ¡Te dije que no iba a hacerlo! No me hiciste nada, pilín. ¿A poco sí me hiciste nada? Ahorita vas a ver. ¡Ah, yo abojo en adulto! Por eso es aburrido mi personaje, dicen. Porque es adulto. Y los adultos son aburridos. ¡Uf! ¡A quién le pegas, imbécil! ¡Estoy al lado tuyo! ¡A tu papá le estás pegando, mierda! Deja de huirlo, cochón. Y acerco a tu destino. Está bien. Pero no te veo. ¡Ah, ya te vi! Siempre quieres caer contra mí. Hermano, ¿qué compasso te hice, Swarling? Swarling, te hice un compasso y tienes que admitirlo. What the fuck? ¡Pu! ¿Qué? ¿Cómo vas por la espalda? ¡Vamos, tilín! ¡Vamos, tilín! ¿Qué? ¿Por qué me comías tanto? ¡Quieras me dar a ese pendejo! ¿Cómo me comías tanto, gordito, tiroso? ¡Déjame comiarme! ¡Uf! ¿Ah, sí? ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡No me dio! ¡No, no, no! ¡No lo has! ¡No me hizo nada, no me hizo nada, pendejo! ¡Combo, compo! ¡Combo! ¡Qué combo, pendejito! ¡Tomeo mi mierda! ¡Puta madre! ¿Cómo me paro, güey? Hermano, está genial, güey. ¡Qué guapo, está genial! ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Estaba recargando aquí, pendejito. Estaba un poco así recargando aquí. ¡Sí! ¿Cómo me sacó el agua, güey? No me gusta. ¡El E1, el E1! ¡Ah! ¡Eh, no quitamos el tiempo, no quitamos el tiempo! ¡Se va a acabar el tiempo! Ahora estoy follando. ¡Pobrecito, no es rival para mí! ¡Ah, la mierda! ¿Qué es eso? ¿Qué haces? ¡Ven a pelear, cobarde! ¡Ah, la mierda! ¡Qué mal timing! ¡Qué bueno timing tienes tú, eh! ¡Ven a pelear! Así me gusta que sean más grandes. Para que caigan más fuerte. ¡Muere, pequeño bastardo! ¡Muérete ahora! ¡Te vas a pelear! ¡Ayúdios! ¡Adiós! ¿Cómo me levanto? ¡Que no sé cómo levantarme! ¡Círculo! Bueno, no sé cómo decirculo. Necesito recargar aquí. ¿No sí? Sí. ¿Qué recarga el otro día? Vaya, vaya, procesorín. ¡Aquí cállate! ¡Adiós, Natalán! ¡Ay, puta madre! ¡Ganó a la conchón! ¡Ah, Natalán! ¿Qué? ¿Qué personaje es bueno? Me dicen que son buenos todos los que le digo. ¿Vegeta? Goku, super, Goku, super. Sí, sí. Vegeta es bueno. ¿Cualquier Vegeta? Vete con otro. Yo voy a ser Goku. ¿Cualquier Vegeta? ¿Cualquier Vegeta? ¿Por qué se llama que es igual que Vegeta? Es una fusión de Goku y Vegeta. ¿Gogueta es la fusión de Goku y Vegeta? Ah, no sabía. Vale, me la llevo. Yo me llevé a Vegeta también. No, yo te iba a ser Goyita. Yo me llevé a Vegeta. Ah, ok, ok. Son diferentes. Dice, ojo, Gogueta contra Teteto. Excelente. Loco, el tiempo infinito se pone automático cuando ponen revancha. Ah. ¿Cabía de mapa, por cierto? ¿Pues hay que darle revancha, no? Sí, terminamos de mapa. ¡Cabía de mapa, cabía de mapa! Cojones contra Verguita. A ver quién gana. Hagan sus opuestas, chat. Te disculpo. ¡Hala! ¡Planeta Vegita! ¡Hala, bestia! ¿Planeta Vegita? ¡Planeta Vegita! ¡Planeta Vegita, no, güey! A ver, Natalán, yo por ti. Yo contigo, yo contigo. ¿Dónde estás? Acá al lado tuyo. Bueno, chat. Ah, vale. Te voy a ganar a locochón. Ah, es que no estoy transformado, ¿no? ¿Cómo me he transformado? ¡Hermano! Ay, tengo que agarrar el teclado. ¡Quién lo juega! Es que tengo que agarrar el teclado. ¡Espera! ¡Ahora sí! ¿Sayan? ¿Así? Espérate, 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 espérate. Ahí está. ¿Ya ves? Es que mando no se puede. Ahora sí, ahora sí. Deja de esquivar, ratón. ¡Hija de perra! ¡Me la metió, me la metió! Ok, ok, lo juega. ¡Vuelvo a mí, puedo pegar! ¡Andate ratita, eh! Que lo sepas. ¿Por qué me sale un cuadro enorme en tu personaje, güey? Porque es porque me estás apuntando, creo. Ay, pero sería como un J-Punkie. ¡Deja de esquivar! ¡Deja de esquivar, maldito ratón! ¡Cubre el ata! ¡No veo nada! ¿Qué pasa? ¡Deja de esquivar! Sí, yo tampoco veo una mierda. Ay, me deseleccionó, creo yo. O te fuiste muy lejos. Me estoy agalado, natural. Vale, vale, vale. ¡Ahí, ahí! ¡En el suelo, en el suelo! ¡Ahí, no me puedo defender! ¡Ah, me chicharra! Es que no sé cómo pararme. ¿Cómo me paro, chicos? ¿Con espacio? No, no se para con espacio nunca, el mamón. ¡Vamos! 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 ¡Él realmente lo está ganando! ¡Oh, oh, oh! Bueno, ¿ah, sí? ¿Eso te gusta? ¿Ah? ¿Por qué no? Dale, dale, dale. ¿Por qué no quieres que le hagas cuerpo a cuerpo, eh? Eres un canalla siempre. ¡Ah! Hermano, en cámara lenta fue eso. ¡Qué piola! ¡Soy muy David, chas! ¡Me está ganando! ¡Ay, mierda! ¿Cómo me dio eso? Soy muy bueno, hermano. ¡No! ¡Uf! ¡Soy muy bueno, hermano! Olvídalo, me lo estoy papeando. ¡No, no, 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 no! ¡Estoy muy bueno, spameando, compadre! ¡Ya, no! ¡Deja de spamear, mierda! ¡Sero así puedo ganar, inversión! ¡Es muy predecible! ¡Ay, qué pasa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dipanciado! ¡Predecible! ¡Eres! ¡Vete! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro! ¡Vamos! ¡No, no, 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 mames! ¡Cobre, cobre, cobre, cobre! ¡Oh, cámara lenta! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Detente, pendejo! ¡La mierda! ¡Apúrate, maldita! ¡No! ¡No puse nada, talán! ¡No puse nada, ¿quién es? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Me matas! ¡Me dejó ahí tirado como una papa! ¡Ah, pero sigue! ¡Sigue! ¡Ah, no, no, no! ¡Yo ya morí! ¡Es un tremendo combo! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! Todos tienen una vida. ¿Y no hay forma de curarme? ¡No sé! ¡Dale! ¡Te estoy observando, güey! ¡Dale! ¡Pero no sé! ¡Me dicen que cambie de... ¡Más transformaciones! ¡Me va a mapear! A ver, voy, voy, voy. Voy hacia ellos. ¡Dale, aquí no te estoy explicando, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira, mira esto, mira esto! ¡Ahí está! Ahora ya eres azul, bien. Supuestamente esto es más poderoso. Es Akino contra Suarin. La pelea más esperada del año. ¿Quién va a ganar? ¿El que viciaba o el que no? ¡Me patea al fan de Dragon Ball! ¡Oye, cómo? ¡Ah, es que no lo he apuntado, pues! ¡Iniciar transformado de Suarin! ¡Ah! ¡Sin Dragon Ball me lo van a mapear! ¡Ah, la mierda! ¡Es que yo no jugaba a esta mierda! ¡Hola, cómo lo haces la mierda, por favor! ¡Pues sí! ¿Tú decías que sí? ¡Ah, ¿un poco sí? Suarin jugó todos los Tenkaichi en play. ¡Yo ni tenía plays! ¡Ah, pago! ¡Sí, le creo! Con shift para ACX. Para parpadeo, F para curir y... ¡Lo lamento, muchachos, cool! ¡Hasta aquí llegaste! ¡Ah! ¡Sí, me voy a olvidar, chat! ¡Pum! ¡A la bestia! No sé cómo hacer combos. Con mando está intuitivo. Hasta el tema de que tienes que usar los números. ¡Ganó todo! ¡Lo he hecho, che! ¡No le bajaste una piba de vida, locuchón! Una última, una última. Que no se nota que le gusta mucho Goku. O cómo se llama esta caricatura. Pokémon. ¡Una, se, 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 se! ¿Quiero pito, quiero pito? ¡Caray! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, me lo aplicó, me lo aplicó! A ver, déganme una pregunta que un fan de Dragon Ball Z pase así para ver si lo cojón le sabe. Ok, ¿cuántos capítulos tiene Dragon Ball Z? Fueron... Depende, Dragon Ball Z hasta qué es? Dragon Ball... ¿Cómo? Hasta GT donde termina en Guatemala. ¡Ah, no! ¡No! ¿En Guatemala termina ahí? ¡Sí! Dragon Ball Guatemala. ¿Cuántos años tiene Goku, dicen? Actualmente como 50 y algo, casi ya 60. Pero el anime, solamente hasta la saga de Buu son como 300, 291 por ahí creo. Dicen que son 500, es que cuentan los... ¿Qué hablas? ¿Qué hablas la saga? 512. ¡Mentiroso! Solo la saga Z. Sí, sí. Desde Radix hasta final de Buu son 291. Sí, eso nada más. Bien, bien. No sabe, lo buscó ahorita en Google, lo está viendo. No, un verdadero cine. Natalán, Natalán, ponte a Vegetta, ponte a Vegetta. Vale, espera. A ver, a ver, ¿cuántos pelos de los huevos tienen Goku? No tiene porque... En el ano mejor, pregúntale. No tiene. ¿Los pelitos de los huevos de Goku son así puntiagudos también? No tiene porque al quitarse la cola también se le quitaran los pelos de los huevos. ¿Cuál fue el primer... ¿Cómo se llama el papá de Bulma? Doctor Brief. ¿Cuál fue el primer SSJ? Canónicamente, Goku. Es que canónicamente, Bardock. Yamoshi, dice. ¡Ay, ya cállate, Wines, no es nada! No es cierto, no es cierto. Yamoshi, Yamoshi no es real. Ese, 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 ese. ¿Quién es Yamoshi? Yamoshi. ¿Cuántas veces Goku le ha hecho el amor a Bulma? Es que no. Es que no era con Bulma, era con Milk. ¿Y quién es Bulma? Ah, Bulma es de Krillin, ¿no? No, es de Vegetta. Pero, pornográficamente, de Krillin también. ¿Cuál es la SSJ, o sea, del Super Saiyan, que no existe? Oye, ¿y por qué el mismo mapa, pendejo? Porque no sé, no sé a dónde poner yo. Del 5 para el 5. Pregunta. Pues se me fue. Es otro mapa, ¿eh? No os digo. Es el mismo, es el mismo. No, es otro, estoy en la ciudad. Por eso hay una ciudad en este puto mapa también. ¡Ay, qué flab! ¿Y cómo me transformo en teclado? Ahí, ahí. Ahí, vale. Ya me olvidé. ¡Hala! Voltea, voltea un poco a acertar. ¿Así? Ahí, 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 ahí. ¡Joder! Sí. ¿Acontra? Bueno, a ver ahora, de otro lado. Solo hiciste uno, dos, tres, el... Sí, era así. Espera, espera, no te me acuerdas cómo transformarme. Con J. Con R. Voltea, voltea un poco para atrás. ¿Quieres que te vete un puñetazo? Con H. Santos transformaciones. Y con J. Transformas. ¡Oh! Ok. Ya, vámoslo. A ver. Ok, ok. ¿Y cómo disparaba? Apúntalo, sí. ¿Cómo disparaba? Ah, ya, ya, ya. Ya sé cómo es, ya sé cómo es. Ya sé cómo es, Tielin. Si yo hago esto, en teoría... ¿Esto y tres, supongo? ¡Oh, no, Virgo! ¡Su madre! ¡Recargo! ¡Ataque del Big Bang! ¡Calma! ¡No! ¡Justo me atacó! Oye, está bien difícil jugar en teclado. No me acostumbro todavía. Pero, cochón. ¿Eres un bodo o qué? Pero estoy perdiendo... Ah, mira, ahí hago combos. Ahí sí, pero... Ah, pendejo, perdón. Entonces estoy tocando por... Por ese... Solo sé disparar así. ¿Esta hay cuatro? ¡Ah, ya! Ya lo he encontrado. Ya lo encontré. Bueno, media vida, ¿no? Pero lo he encontrado, no. ¿Se la ha llegado? No, no, no. Creo que ha llegado la hora. Eficina, Natalán. Claro, por eso me decían que use más poderes. Que claro, estaba bombando, Char. Le compartí aquí, le compartí aquí, le compartí aquí. ¡Adiós! Ya no tengo vida. Char, no me puedo mover. ¿Qué es esto? ¿Qué es Kaioken? ¡Kaioken! ¡El Kaioken! Ok, Natalán, fue un ataque. Fue un ataque. Déjame recuperar un poco. Déjame recuperar un poco. ¡Kaioken! Bueno, está bien fumada esta mierda, no lo entiendo. Y H de corte, ¿no? No puedes. Ah, qué piso. Esa está peor para miniatura, esta mierda. Hacer un jame, jame. Ya ganó alguien. Ah, ya ganó su Aarion. ¿Con eso esquivaba, decía? Qué silvestre soy, qué silvestre soy. Bueno, GG. ¿Pero qué va? ¿Ya te vas? ¿Ese va? Yo sí me voy. Es que nunca le entendía los controles, la verdad. O sea, con bandos y con teclado, no. Bueno, sí. ¡Qué mamón! Pero jueguen ustedes, muchachos. Jueguen ustedes. No, yo me voy porque nunca me vi Dragon Ballsita. Yo tampoco. No sé qué va a ganar. Hala de Bowser aquí, nada más. A lo más los controles ni siquiera les entiendo, Willy. Sí, yo tampoco, la verdad. O sea, si fueran fan y al menos, los controles estuvieran buenos. Pero está muy impactante el juego. Pero por eso lo creo. Está bien hecho, eso hay que reconocerles. Gracias.